Jornada de ganancias superiores al 1% para el IBEX 35 que logra finalizar por encima de 8.700 puntos con ganancias semanales del 0,5%. En cualquier caso el selectivo español sigue encajado en ese estrecho movimiento lateral entre 8.600 y 8.800 puntos desde hace varias semanas y en función de por donde rompas y por encima de 8.800 o por debajo de 8.600 puntos podríamos asistir a un violento e intenso movimiento en la bolsa española por lo tanto habrá que estar muy atentos y pendientes del comportamiento del selectivo español en las próximas sesiones.